de la Universidad de Lanús Ahora quiero compartir con ustedes un cuento de mi autoría que se llama Malvinas Esa mañana del 2 de abril de 1982 nos despertamos con una noticia dramática de que nuestro ejército había desembarcado en las Islas Malvinas ocupadas por ingleses a fin de recuperarlas para nuestro territorio El pueblo salió a las calles y llenó la Plaza de Mayo apoyando lo que se había decidido Nos sentíamos enardecidos El presidente convocó a los argentinos que quisieran alistarse como voluntarios Y allí fui yo Reclutaron a todos los conscritos, especialmente hermanos provincianos jóvenes de 18 años Soldados sin experiencia alguna para combatir Careciendo de armamentos efectivos para esas batallas Indumentarias inadecuadas para ese clima Con mínimas provisiones Acabamos de bajar de un barco cuando el frío nos caló no solamente el cuerpo sino también el alma Era insoportable Nos hicieron pasar la noche en unos galpones en Puerto Stanley Al que luego se lo bautizó Puerto Argentino A media mañana del día siguiente nos distribuyeron en las distintas islas Estábamos de a cuatro en las trincheras Y allí conocimos la soledad, el hambre, el silencio y el miedo Desde Inglaterra enviaron tropas para repeler nuestra intrusión Estos soldados asalariados poseían indumentaria de primera generación para soportar el frío Armas de las más sofisticadas Detectores luminosos especialmente para combatir de noche Llegaron en barcos y aviones modernos Fue imposible combatir mano a mano con semejante titán En medio del desastroso panorama Comenzamos a recibir cartas Además de familiares, compatriotas, amigos También de estudiantes Nos pidieron que tomáramos una carta al azar La misma la enviaba una muchacha llamada Noemí Que es la que tomé yo Ellos deseaban contribuir a que algún soldado no se sienta tan solo Donde todo era soledad y angustia A través de esas cartas comenzamos a conocernos con Noemí Y eso me daba la fuerza para seguir viviendo esperanzado en medio de ese infierno El tiempo pasaba y las cartas aquellas iban y venían cargadas de amor y fotografías Un día nos despertó el silencio ausente del tableteo de las balas de fusiles y ametralladoras Me pregunté ¿Qué pasa? Luego de un tiempo corto Nos convocaron a Puerto Argentino para darnos la noticia Que había cesado la inútil guerra donde quedaron tantos hermanos nuestros Regando con su sangre aquel lugar inhóspito que nos pertenecía Verdaderos héroes que dieron sus jóvenes vidas por la patria Me acongojó mucho cuando vi cómo daban sepultura a dos de mis mejores compañeros Recordé que al llegar a Malvinas en una misa de campaña El sacerdote nos dio una cruz La cual coloqué sobre la tumba de uno de ellos Luego de esto quedamos como prisioneros de guerra Una mañana nos despertaron con la confirmación De que volvíamos a nuestros hogares Y de allí a estrechar en mis brazos al amor de mi vida Noemí Con ella formamos una familia Tenemos cuatro hijos Somos muy felices Pero de vez en cuando Mi mente se remonta a Malvinas Y me parece escuchar el sonido inenarrable De una bomba o el rugir de los cañones Siento que tiemblo Hay heridas que nunca cierran Hasta que nuevamente puedo ver los ojos de Noemí y mis hijos Y allí recobro la paz Soldado de artillería pesada Juan Gómez ¡Viva la patria!